El Secretario de Medio Ambiente, Reden Ávila, hizo presencia en el lugar del incendio registrado la mañana de este viernes en la papelera Bodegón Papelero del Barrio Galán. Bueno, estamos aquí en el sitio del incendio. Desde las cinco y media se reportó esta conflagración. Bomberos ha dado una respuesta muy rápida. Tenemos cinco máquinas aquí en el sitio evacuando y controlando. Ya está totalmente controlado. Hubo un nuevo avivamiento del sitio de la emergencia, pero ya está nuevamente controlado por ahora. No hay víctimas humanas, daños materiales en el primer piso total, en el tercero también. No hemos podido ingresar al segundo piso. Se escucharon tres explosiones adentro mientras estaba el tiempo de conflagración. No hubo daños hacia las viviendas. El funcionario se refirió a la respuesta del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja ante esta emergencia. Reportan el evento. Bomberos reacciona de manera muy rápida. Estamos a unas pocas cuadras del comando del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Obviamente, pues, debido a la magnitud del evento, bomberos se quedó sin suministro de agua, pero otras máquinas llegaron inmediatamente a reemplazarlas. Y, como ustedes pueden ver en este momento, ya el incendio está totalmente controlado. Felicitar al cuerpo de bomberos voluntarios por la reacción inmediata, por la controlación del evento y por tener una capacidad de respuesta inmediata. Como cabeza visible del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, el secretario Dávila ha iniciado las investigaciones sobre el origen y las causas de esta conflagración.